Alcaldía de Catamayo promueve el deporte. En días anteriores, Janet Guerrero, alcaldesa del Cantón, junto a la directiva de Liga Barrial del Cantón Catamayo, se inauguró el primer campeonato institucional de la ciudad. Hoy en día, este estadio es frecuentado por la comunidad catamayense, ya que el mismo estuvo abandonado en administraciones anteriores. Nadie le prestó atención. El GAP municipal de Catamayo lo acondiciona con la finalidad que se desarrolle este campeonato. Los moradores del sector, por venir, sienten un bienestar porque domingo a domingo los familiares, amigos y niños se concentran para disfrutar en familia los diversos encuentros deportivos entre los equipos que orgullosamente representan a su institución. Invitamos a toda la ciudadanía a concentrarse domingo a domingo en el estadio antiguo a disfrutar de este campeonato interinstitucional por un municipio humanista y progresista Administración 2014-2019. Gracias. 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 Gracias.